Hola a todos, hoy hablaremos de la novela Cobro de Sangre, pero hablemos primero del autor colombiano Mario Mendoza de la ciudad de Bogotá, el cual ha escrito varias novelas negras que nos hablan del mundo del crimen, asesinatos y ambientes violentos, donde profundizan más la vida del criminal, haciendo lo más importante que los demás personajes de la novela, escribió relato de un asesino, Scorpio City, Aquelarrey, Lady Masacre, la ciudad de los umbrales, etc. Y una de las más destacadas fue la novela llamada Satanás, pero hablemos de la novela Cobro de Sangre, esta novela se trata sobre la violencia que se vivía en las ciudades de Colombia, la cual fue publicada el 4 de junio del 2004, nos habla de Samuel Sotomayor, que trata de vengar la muerte de sus padres que fueron asesinados, pensó que al vengarse se sentiría mejor, haciéndole pagar y sufrir al culpable, involucrando a varios amigos los cuales, la mayoría fueron asesinados, pero la venganza le hizo tomar otro camino, haciéndole perder su vida. Lo que me gustó de la novela, fue la forma en la que el autor describe la historia, de una manera sencilla y clara, sin meterle tanto enredo como en otros libros, el lector entiende lo que el autor quiere dar a entender. La historia le hace imaginar el ambiente de la situación que se está presentando, metiéndose uno como en una película y dándole curiosidad de lo que pasará después. Tiene sus momentos aburridos pero la mayor parte del libro son momentos interesantes. Momentos de pasión por algo, como en este caso la pasión por la lectura de Samuel. Momentos de tristeza, el vacío que se siente por abandonar conocidos y más cuando se crean lazos de amistad fuertes. También me gusta la forma en la que Samuel se adapta y se acostumbra a un nuevo ambiente, ese poder de liderazgo y carácter de no dejarse manipular o aceptar condiciones impuestas por otros hombres, como es el caso en la casa. La forma como simpatiza con las mujeres y las relaciones que puede lograr formar con ellas, como el caso de Constanza y Rosario y en realidad se apegaban tanto a él que en el caso de abandonarlo sentían un vacío enorme. Algo que no me gustó del libro es que el personaje principal Samuel terminara después de la cárcel como un vagabundo. No pensó en el futuro, lo que le esperaba, no trató de tener un plan. También se ponía tan débil en momentos en que debería estar fuerte, con una estrategia. Algo tenía que dejarle de enseñanza a tantos libros y años de lectura, pero al fin y al cabo terminó sin amigos que involucró y terminaron muertos. Sin familia, sin un hogar, sin pertenencias, totalmente solo sin saber a dónde dirigirse. Pero bueno, de todas maneras de tantas cosas que le sucedió fue un sobreviviente no. Y hasta aquí esta reseña del libro Coro de Sangre. Muchas gracias y hasta la próxima.